¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago? ¿Esto realmente es? Debo poner un alto a esto. ¡Carta de poder activada! ¡Agua y luz! Aumento de nivel de poder combinado detectado. Eso es, Chan. Ahora los tenemos. ¡Ay, diablos! ¡Drago, evolucionaste! ¿Así es como se siente mi nuevo cuerpo? ¡Mirus Delta Dragonite! ¡Grandioso! ¡Lo lograste, Drago! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Ganamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dan! ¡Ay, Dan! ¿Estás bien? ¡Drago! ¿Qué ocurre, Joe? ¡Drago está evolucionando! Y eso prueba que Dan al fin pasó su prueba. ¡Sí! ¡Lo hiciste, Dan! ¡Gracias, Dan! ¡No puedo creerlo, Drago! ¡Has evolucionado! ¡Un verdadero Dragonoid Pyrus! ¡El Dragonoid Máximo! ¡Se siente bien! ¡Lo logramos, ¿cierto, Drago? ¡Excelente! ¡Estoy orgulloso de ti! ¡Dale! ¿Cómo te atreves, Drago? ¡El núcleo de infinidad sería mío si no fuera por ti! ¡Basta, Naga! ¡Jamás te perdonaré por lo que has hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡Claro que sí, Dan! ¡Todo es posible! ¡Uma Kugan! ¡Pero quién es! ¡Hola, Dan! ¡Drago! ¡Eres tú, amigo! ¡Por supuesto! ¿Quién más podría hacer una entrada como este? ¡Ah! 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 ¡Cómo funciona esto! ¡Oprimo aquí! ¡Lanzador activado! ¡Ahora la carta a poder! ¡Ah! 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 ¡Soy grande! ¡Ah! ¡Este tondo no tiene idea de lo que hace! ¡No puedo creer que haya caído tan bajo! ¡No voy a hacerle de qué estás hecho! ¡Seguro! ¡Bakugan! ¡Pelea! ¡Bakugan! ¡Surge! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Fly Bichu! ¡Cuidado! ¡Beson todo! ¡Tato poder limpio! ¡Poder activado! ¡Ola de Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Atacó a los dos! ¡Drago! ¿Cómo se siente estar de nuevo en combate? ¡Grandioso, Dan! ¡Te eché de menos, amigo! ¡Te ves grandioso, amigo! ¡Me siento grandioso! ¿Dónde rayos estamos? ¡Dun! ¡Drago! ¿Por aquí? Dan, no quiero asustarlos, amigos, pero este lugar es raro. Así es. ¿Varon? ¿Eyes? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Quiénes son ellos? ¡Son los seis guerreros antiguos! ¡Drago! Tú y tus amigos deben escuchar con atención. Fuimos vencidos en batalla por el rey Xenoheld. ¿Pelearon con Xenoheld? Lo que deseaba de nosotros era llevarse la energía de los seis atributos. La necesita para activar el sistema exterminador de Bakugan, un aparato que creó para destruirlos. Para mantenerlos lejos de las manos de Xenoheld, les entregamos la energía de nuestros atributos. ¡Se está pasando! ¡Esto es más loco de lo que pensaba! Amigos, mírenlos. Parece que han evolucionado. Un poco más. ¡Yo casi! ¡Drago! El sistema EBS ha activado. ¡Lo siento, amigos! ¡Drago! ¡Ah! ¡Es la luz del núcleo perfecto! Drago, no tengas miedo ¡Esa voz! ¡Wavern! Drago, aún tienes mucho por hacer No puedes acabar aquí ¡Wavern! ¡Tú! Tienes razón ¡No puedo morir aún! ¡No lo haré! ¡No puede ser! ¡El sistema E.B. está perdiendo toda su energía! ¡El sistema no tiene suficiente energía para destruir a ningún Bakugan en Nueva Destroya! ¿Qué está pasando, Clive? ¡Explícalo de inmediato! Lo lamento, señor Pero al parecer algo está absorbiendo las energías del tributo del sistema E.B. Y provoca su autodestrucción ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Qué ocurre? ¡Drago, no! ¿Qué es todo esto? Al fin nos conocemos ¡Neo! ¿Qué está pasando? ¡Drago! Es nuestro destino al fin conocernos ¿Nuestro destino? Sí, hasta ahora ha sido mi responsabilidad proteger el elemento Pero ha llegado la hora de entregártelo a ti ¿Qué? El pueblo de Neatia cuenta contigo ¡Espera! Mi misión ha terminado Buena suerte, Draco ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Drago! ¡Volviste a evolucionar, amigo! ¿Lumino Dragonoid? ¡Lumino Dragonoid! ¡Drago, no! ¡Drago, no! ¡Drago, no! ¿Sí? ¡Lumino Dragonoid! ¡Drago, no! ¡Drago, no! ¡Drago, no! Entonces, es hora de darte lo que ganaste ¡DRAGÓN! ¡Felicidades, caballeros! Resultaron vencedores en la batalla contra Barodius y Darak. Ahora, como les prometí, voy a otorgarles mis poderes. Úsenlos sabiamente. ¡Les presento a Titanium Dragonite! ¿Has vuelto a evolucionar? ¡No sé! ¡Me siento increíble! ¿Por qué se siguen desistiendo a lo inevitable? ¡No hay final feliz para ustedes! ¡No los dejaremos tomar los elementos de la batalla Bakugan y usarlos para sus malvados fines! ¿En serio? ¡No van a demoler todo lo que hemos construido! ¿Entienden? Tal vez tú y Magmel comparten un vínculo con nosotros, pero no es nada como el que existe entre nosotros y los otros peleadores. ¡Nada nos vencerá! Así que prepárense para devolvernos ese poder. ¡Jamás serán dignos de poseerlo! ¡El poder de la puerta y la llave! ¡No importa! ¡Cualquier fragmento que quede no será suficiente para vencerme! ¿Qué? ¿Ah? ¡Wow! ¡Dragonoid fusión! ¡Mira! ¡Esto es genial! ¿Tratan de decirme que su honor fue suficiente para permitirles evolucionar de nuevo? Sea cual sea el caso, tu transformación es mezquina y no nos podrá detener. ¡Creo que sí, Magmel! ¿Qué dijiste? ¡Nada del poder que tienen es suyo! ¡Todo ha sido robado! ¡Así que les fallará! ¡Silencio, bobos! ¡Ya no eres el Bakugán más poderoso, Drago! ¡Yo lo soy! ¡Así que deja de vivir en el pasado y acepta tu destino! ¡Se acabó para ti! ¡Jamás has sido mejor que yo, Tarak! ¡No! 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 ¡No!